A la escuela Aristides Villanueva, porque en instantes va a votar el gobernador Rodolfo Suárez. Allí sigue nuestro compañero Juan Manuel Arce. Producen muchísima indignación en la gente, muchísima frustración, muchísima desolación, muchísima impotencia. Y bueno, nosotros tenemos que salir de ese estado en la Argentina para progresar, para que haya casualmente más seguridad, mayor empleo, que la gente viva mejor. Y bueno, la herramienta que se tiene es votar e ir a votar. Recién me preguntaban por la baja concurrencia, no tengo en este momento cuál es el porcentaje en el país, es muy difícil saberlo, pero bueno, que la gente vote porque es la herramienta que tiene para expresarse, no hay de otro. En el gobierno de Buenos Aires van a extender hasta las 19 horas, ¿acá podría suceder algo así? Bueno, la elección de Buenos Aires, no sé si te referís a Cava o a provincia. Bueno, en Cava hay un sistema electoral que tiene que votar con dos urnas, que tiene una complejidad que aquí no ocurre, así que en principio no. Bueno, aparte no es competencia del gobierno. ¿Qué le dicen a los mendocinos que están concurriendo por segundo o tercera vez a votar y que todavía tienen que ir a las urnas varias veces más? ¿Y a los votos jóvenes también les suman? Bueno, primero es la herramienta que hay para decidir sobre nuestro futuro, porque en definitiva lo que ocurre es eso, se elige una cosa u otra cosa, se elige lo que se quiere ser y también lo que no se quiere ser. Entonces, bueno, hay que ir a votar. A veces es tedioso ir a votar tantas veces con este sistema que tenemos de las primarias, bueno, pero es la herramienta que tenemos en una elección que es realmente atípica en la Argentina, creo yo. Es muy difícil hacer pronósticos en este momento por lo que significan las encuestas y todo lo que ha ocurrido. Y a los jóvenes, bueno, que tienen que informarse para ir a votar, que tienen que ver las distintas propuestas y concurrir a votar. En definitiva, el día de las elecciones tiene que ser un día de esperanza, creo yo, para todos. ¿En cambio de juez electoral afectó este comisión? No, no, creo que en absoluto. Gobernador, ¿cómo ven los partidos tradicionales el fenómeno Milley? Bueno, vamos a ver qué tan fenómeno es hoy día. Yo no puedo adelantar nada porque no sabemos qué va a ocurrir hoy día, pero bueno, cuando digo que es una elección distinta, casualmente tiene que ver también por eso, no sabemos qué va a ocurrir. Las herramientas de las encuestas, que era lo que tradicionalmente teníamos para predecir un resultado de una elección, hoy no es lo mismo, hay bastante descrédito en las encuestas, así que bueno, vamos a ver. Creo que es una elección desde el punto de vista interesante, en ese sentido. ¿Se creó que a partir de hoy los argentinos le empiecen a poner fin al kirchnerismo? ¿Usted estimó en el mismo camino? De eso se trata, cuando digo que hoy día uno elige lo que quiere ser, pero también lo que no quiere ser en el futuro, bueno, creo que tenemos que dejar atrás el populismo, el kirchnerismo, que es una gran posibilidad, que juntos por el cambio tiene dos ofertas muy interesantes, veremos qué ocurre con eso, también es una elección interesante para ver cuál es el resultado, así que vamos a ver qué ocurre. Si tuviéramos que elegir tres pilares de su gobernación, que usted se va a concentrar de aquí a octubre, ¿cuáles son las que, y sobre todo, quiere dejar, digamos, cerradas? Tiene que ver fundamentalmente con el empleo, con la situación que está viviendo la gente, nosotros desde el gobierno de la provincia, dentro de las herramientas que tenemos, creo que si nosotros podemos avanzar en lo de Potasio Río Colorado, donde hay muchísimo interés de Brasil por el potasio, nosotros pronto vamos a adjudicar ya la explotación de esa mina, creo que es un paso importantísimo para Mendoza, porque siempre hablábamos de la matriz productiva, la matriz productiva, generar empleo, creo que eso es un paso importante, y si le agregamos previsibilidad al país, lo podremos hacer seguramente con hierro indio, con cerro amarillo, y que son fuentes de riqueza genuina, que nos pueden duplicar las exportaciones de Mendoza, y ahí estamos trabajando firmemente, hasta que a fin de año, como todos esos planes que llevamos adelante, con Mendoza activa, con enlazados, capacitando a jóvenes en lo que es economía de conocimiento, y también con el turismo, que es un boom el turismo en Mendoza, somos el segundo destino elegido por extranjeros en el país, eso nos llena de orgullo, así que es un mérito obviamente de las bodegas, los restaurantes, la hotelería que tenemos, de los mendocinos y las mendocinas, y que nosotros del gobierno queremos acompañarlos con todas estas políticas a las cuales hago referencia. ¿No se ven desarrollando las elecciones? ¿Perdón? ¿Hablo con algún precandidato presidente? No, no, no he hablado en este momento con nadie. ¿Tiene denuncia o información de denuncias de robo de boletas, ahora que volvimos a la lista sábana? No, no tengo conocimiento de robo de denuncias, bueno, y ojalá que eso no ocurra, que haya una competencia libre en ese sentido. ¿Es el 28% más o menos? ¿Tienes datos? No, no tengo conocimiento en este momento de qué porcentaje, en el país no lo tengo. ¿Se abrieron en Mendoza todas las mesas con normalidad? Sí, sí, tengo el reporte de la policía que el comicio se está desarrollando con normalidad. Muchas gracias, mi amable. Bien, chicos, hasta allí entonces la palabra de Rodolfo Suárez, a quien la mayoría nos sorprendió, se acercó rápidamente aquí al establecimiento, fue abordado por los diferentes colegas y de esa manera entonces comenzó a brindar la entrevista. Una vecina le está presentando la denuncia en cuanto a que no la dejaron emitir su voto y se lo recurrieron por un problema con el DNI. Juan Manuel, vamos a aprovechar para... El registro civil es el único que tengo y me dijeron el registro civil... Sí, Bani. Escuchamos, escuchamos, Juan Manuel, para ver qué es lo que está pasando entre la vecina y el gobernador. Bueno, cuando uno tiene un documento y hay que ver cuál es el que figura en el padrón. Claro, pero en el padrón incluso me figuraba una mesa que no era. Pero el voto recurrido significa que después lo deciden, lo fijaron a ver cómo es el voto. Pero no se haga problema, si coincide con esto, con esto, se lo tienen que aceptar. Claro, pero ¿cómo sé que me lo van a aceptar? Bueno, eso hay que ver después cuando me meto el discutir. Yo ahí no puedo ayudarlo. Claro. Pero tendrían que decir públicamente que la gente mayor que tiene esta libreta venga a votar con esta libreta. No, fui a mi casa y la busqué de nuevo, pero ya había votado y me lo recurrieron el voto. Yo no puedo hacerle nada porque soy imparcial. No se nos puede hacerle nada. Pero que lo digan públicamente que esto vale. Bueno. Gracias. No, gracias. Porque me voy con mucha... Bien, chicos, hasta allí la señora enojada porque quiso emitir su voto, tenía el DNI tarjeta, quiso votar, realizó el voto, se lo recurrieron porque le explicaron que tenía que venir a votar con la libreta celeste, ¿no? Entonces ahora le pregunto al gobernador cómo, o sea, si ella sabía si se iba a poder contar su boleto o no y demás. Estaba viendo cómo se animó la vecina a preguntarle directamente al gobernador, a manifestarle su reclamo y no dirigirse quizá a una persona que hubiese tenido una información más completa o que esté a cargo del operativo. Y ahora van y otra vecina también con otro reclamo. No sé por qué hacen esas cosas. Quisiera saber por qué lo hacen. Han desplegado al norte, a lugares donde la gente no llega con auto, ¿sí? Y me gustaría saber por qué hacen eso. La verdad que yo no lo sé. No, no, no lo sé. Me molesta mucho que los niños no coman, pero llevan urnas. Bueno, ahí el... Momento incómodo. El reclamo de la señora relacionado... Sí, relacionado a que, bueno, llevan urnas hasta el norte del país para que la gente pueda emitir su voto, pero quizás no la asistencia necesaria para los niños que puedan alimentarse. Ese era el reclamo, básicamente, de la vecina cuando aquí la gente que lo acompaña a Rodolfo Suárez le pide, por favor, que se dirija a la mesa para emitir su voto. Esto es parte del descontento social generalizado que está viviendo toda la Argentina, del que estamos dando cuenta ya hace varios meses y que se está sintiendo, sobre todo, en el voto en blanco o en el ausentismo que hubo en las elecciones pasadas. Y los gobernantes no dejan de ser representantes del pueblo. Entonces el pueblo, cuando tienen la posibilidad de tenerlos así cerca, le piden algún tipo de explicación, corresponda o no corresponda, según el momento, pero se sienten con el derecho y con la necesidad, sobre todo, de hacerlo y corresponde también. ¡Suscríbete al canal!